de hoy porque como saben faltan muy pocos días para que comiencen las clases. El lunes 6 de marzo van a arrancar educación inicial y los primeros grados de primaria y el principal desafío en este marco es justamente implementar la transformación educativa dentro de las aulas, pero también surgen debates en torno a la situación edilicia de los centros y los recursos asignados para la enseñanza. Así que para profundizar entre este y otros asuntos vamos a recibir ahora a Gonzalo Baroni que es Director Nacional de Educación. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se ha empezado a trabajar desde finales del año pasado el inicio de este año lectivo que como comentábamos tiene varios desafíos en mesa? Bueno, ahí tiene una gran carga la Administración Nacional de Educación Pública la cual hay cosas, y adelanto, tipo spoiler, hay cosas que no me competen directamente a mí más allá de que coordinamos y estamos en el proceso de transformación educativa y muchas cosas le competen al Ministerio de Educación y Cultura, es la ANEP al final del día la que termina implementando muchas de estas reformas. A mí me ha tocado estar en varios centros educativos, coordinar muchos de los aspectos y en varias reuniones de los actores del Gobierno de la Educación hemos coordinado, hemos avanzado y bueno, vamos a entrar en un año con muchos cambios que es interesante, que el país los necesita y que buena parte de la población está de acuerdo. Capaz que está bueno, entonces, explicar cómo se da esa complementariedad entre ANEP y la Dirección de Cultura o el Ministerio de Educación y Cultura en un proceso como este. Bueno, Uruguay es el único país del mundo que tiene un Ministerio de Educación y Cultura pero en particular con la función de educación, el cual tiene que coordinar, tiene una gobernanza que tiene que coordinar con una organización que es autónoma, en este caso es la Administración Nacional de Educación Pública que en su máximo organismo son cinco personas que las conducen, es un órgano colegiado, el CODICEN, que tanto lo han escuchado, que lo encabeza el profesor Robert Silva y está integrado por tres personas a propuesta del Ejecutivo y dos personas en votación abierta de todos los docentes. En este caso coincide que los dos docentes además representan a la Coordinadora del Sindicato de la Educación. Entonces bueno, eso es algo complejo y buena parte de mi rol también es coordinar muchos de los pasos a seguir. Claro, te preguntaba por eso, por ejemplo, una de las innovaciones que hubo en este gobierno entre otras vinculadas a la educación tenía que ver justamente con la posibilidad de aceitar mejor lo que va a ser la política educativa al inicio de cada gobierno, se conforma o el Ministerio de Educación y Cultura forma parte de una serie de compromisos de política educativa que después van a ser refrendados por las autoridades del CODICEN, las autoridades políticas, digamos, eso desde el punto de partida de lo que va a ser la política educativa. Pero después, por ejemplo, ahora, en el proceso que se está dando ahora, ¿cuál es el rol que juega la dirección de educación? Pienso, por ejemplo, está el tema becas, es uno de los que, sobre los que trabaja, pero bueno, para poder mapear un poco cuál es el rol que juegan. Bueno, una cosa que a veces es muy peculiar y se ha escuchado en gobiernos anteriores es que, bueno, nosotros no podemos hacer nada porque eso es un órgano autónomo. Por lo tanto, uno de los cambios que se llevó adelante con la ley de urgente consideración fue simplificar alguna de esas organismos de conducción. Por ejemplo, tener solamente una persona a la cabeza de, por ejemplo, inicial y primaria, de secundaria, de técnico profesional, de la UTO. Y además hay muchos aspectos de coordinación. Una de las cosas, un poco para simplificar, Nicolás... Pero esa simplificación supone un cambio porque la institucionalidad sigue siendo la misma que había antes. No exactamente, porque a la cabeza en vez de tener tres personas, por ejemplo, en inicial y primaria, tú tenías dos personas a propuesta de las autoridades, llamémosle, políticas, y una en representación de los trabajadores. Y en muchos casos se argumentaba, seguramente algún antecesor mío estuvo en estos lugares que decían, bueno, hay cosas que nosotros no podemos entrar porque son decisiones que hay que negociar, que exceden. Entonces, uno de los análisis que se hacía en la previa y que fue debidamente argumentado y luego votado en la ley de urgente consideración es que había demasiados actores que impedían avanzar en algunos cambios o impedían asignar responsabilidades. Capaz, en algunos casos no se puede avanzar, pero si no se avanza, está bien claro quién fue, de qué forma y cuándo tomó la decisión. Está bien, pero el MEX sigue afuera de ese esquema. El MEX sigue afuera de ese esquema, lo que tiene es un cambio que a nosotros nos parecía fundamental, por ejemplo, Ceibal. Antes era el plan Ceibal, ahora es Ceibal, entendiendo que está dando un paso más profundo, ahora es una agencia de innovación educativa con una muy buena política de Estado que trasciende los partidos políticos. Y Ceibal en este momento reporta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Antes dependía de presidencia. Algo que seguramente en su momento se entendió adecuado por razones, hasta de endogamia, razones de discusión interna y no ponerlo dentro de la ANEP. Ahora entendemos que es un organismo maduro que perfectamente puede depender del sistema educativo y, lo dice la Constitución, el Ministerio del Ramo es el órgano rector de las políticas, en este caso educativas, del país, que coordina con el órgano autónomo, en este caso la ANEP, pero que tiene muchos organismos que también son de la educación, con los cuales nos vinculamos, pero tenemos menos decisiones. Por ejemplo, la Universidad de la República, que nos vinculamos, trabajamos muy bien, pero totalmente autónomos, tienen sus propias autoridades. La Universidad Tecnológica, que recientemente inició un proceso de cambio de su gobernanza, que eso también es un cambio que se ha dado. Y, bueno, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la ANI, y tantos otros que también dependen del Ministerio o responden al Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. A ver si entendí, me parece importante. Es decir, antes había un consejo de primaria o de secundaria con tres integrantes, y era autónomo, por supuesto. La autonomía se mantiene... Bueno, autónomo de nosotros, pero en realidad con una dependencia jerárquica del Consejo Directo Social. Exacto, que le rendía cuentas al Codicen. Ahora, la persona que es responsable de primaria o de secundaria también le rinde cuentas al Codicen. Pero decimos, como es uno, está más claro que si no funciona, el sistema político le puede, el presidente puede decir, bueno, no funciona, y pedirle responsabilidad política. ¿Es eso? Esa es una de las razones, en el fondo y filosóficas, pero también otra modificación que se hizo, que tienen voz y voto, tienen membresía plena, llamémosle, en el Consejo Directivo Central. También esa directora, que en este momento es la directora general de primaria, participa de manera total o con voz y con voto, todos los días en las sesiones del Consejo Directivo Central, que antes podían ser invitados, pero ahora son un miembro más. En una entrevista con los colegas de Infobae, aseguraste que hay dos grandes problemas en el sistema educativo uruguayo, uno es la tasa de deserción y el otro, la brecha educativa. ¿Cuál es el plan de acción para atacar estos dos inconvenientes? Una cosa que me consultaban, colegas de ustedes, era con respecto, bueno, la educación uruguaya aparenta ser bastante un modelo para lo que es la región. Bueno, yo lo que les respondía era que en buenas cosas se ha avanzado, y eso ha sido por políticas de Estado, cambios que se vienen haciendo en la educación hace muchísimo tiempo, sobre todo desde la salida de la dictadura a la fecha, gobiernos, cosas que han trascendido, desde institutos regionales, centros regionales para profesores, programas de beca bien profundizados, el Plan Ceibal, ahora Ceibal, la agencia de evaluación educativa, cosas que se mantienen a pesar de los cambios. Y después me preguntaba, pero bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes? Y yo marcaba dos grandes puntos que están en muchos de los informes de gente afín y gente no tan afín a este gobierno, que hablan de que Uruguay tiene un problema de deserción, que eso lo han escuchado en más de una oportunidad, me han escuchado inclusive a mí en esta mesa, de que tenemos más de la mitad de los jóvenes que en tiempo y forma deberían estar dentro del sistema educativo, no lo hacen, abandonan y además hay una porción que va quedando con rezago. No son problemas nuevos, ¿no? Son problemas de por lo menos tres décadas. Sí, tres décadas y que se ha profundizado en algunos momentos y que en el último tiempo está con una meseta, pero estamos entre los peores cuatro países de toda América Latina. Y no es un tema de presupuesto, sino que es un tema de otro tipo, que nosotros hablamos de contenido, sentido de pertenencia al centro educativo. Y también lo que hablamos es que hay una brecha muy grande, no solamente abandona una buena parte, o sea, más de la mitad, sino que aprenden menos los que menos tienen, aprenden menos los de barrios, ciudades y localidades más vulnerables. O sea, todavía que llegan menos de los estratos más bajos, los quintiles 1 y 2, o sea, el 20 y el 40% más pobre o con menos recursos, además aprenden menos. Entonces, cuando vemos las pruebas estandarizadas o internacionales y decimos, bueno, Uruguay es de los primeros y realmente estamos, llamémosle, en esos indicadores, primeros en Latinoamérica o primero y segundo, depende en cada uno de los niveles. Sin embargo, cuando vemos, salimos del promedio y vemos cómo rankean los de más arriba, estamos en niveles europeos, de los países que mejor tienen performance, llamémosle, y los que están más abajo, tenemos niveles de los peores países de África. Entonces, ahí estamos hablando también de acceso a la educación. Acceder es solamente ir a la escuela, ir al liceo, ir a la UTU, o también es aprender. Y ahí entramos en esa discusión. Por eso son los dos puntos que tú mencionabas. ¿Y ahí cuál es el plan o la estrategia que están aplicando en este momento? Bueno, ahí hay cuatro, esto lo deben haber escuchado también por varias autoridades, hay como cuatro grandes áreas que se ha hecho un análisis muy amplio que ha llevado mucho tiempo, algunos que han venido de organizaciones sociales, otros de partidos políticos, otros de expertos, y muchos de la academia también internacional. Y hay cuatro grandes áreas que este gobierno se planteó y que ha anunciado en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral, durante el proceso de ley de urgente consideración. Y ahora han escuchado tanto al Ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira, como al profesor Robert Silva, en más de una oportunidad. Hay cuatro grandes áreas. Una es la formación docente, que tenemos que tener mejores docentes preparados, tenemos docentes muy buenos, muy vocacionales, y que participan cotidianamente y son la cara más amigable del Estado todos los días en los lugares más recónditos del país. Pero entendemos que hay que darles más herramientas. Después hay una segunda parte, que es la gestión de los centros educativos, que el centro educativo tenga más herramientas. Me pasó el día de ayer, estuve buena parte del día en un centro María Espínola, en Casavalle, el CA178. Y estuvimos con la directora, con el equipo que está trabajando en ese lugar, y comentaban que muchas decisiones las tienen que tomar día a día. Y todo el tiempo que estuvimos, a cada rato la directora iba a la puerta, conversaba con la comunidad, estaba trabajando, que es algo que realizan prácticamente todos los directores y directoras de todo el país. Sin embargo, hay que darles herramientas mayores de gestión. De gestión, por ejemplo, en cómo organizar, cómo llevar adelante una clase, cómo permitir que algunos docentes estén más enfocados en un área o en otra, cómo acompañar determinadas cosas, y hasta pequeños gastos administrativos, que todo el tiempo hay alguna traba burocrática que esa directora o ese director tiene que llevar adelante. Y en términos cuantitativos, ¿cuál es el porcentaje, por ejemplo, de deserción que apunta a conseguir el gobierno al terminar esta administración? Bueno, yo en ese caso te estaría diciendo un número que estamos en el aire en ese momento, porque ahora tenemos un año y dos años que pasamos en situaciones muy atípicas, que evidentemente demoraron algunos avances. Esos datos preferiría que los avance la ANEP, en particular que lo que va a monitorear todos los días. O sea, los últimos datos de diciembre que ustedes han accedido y me parece que los he escuchado, han mejorado y eso la verdad que es un dato menor. ¿Cuáles son? No, es un porcentaje que rompe la meseta, porque hace muchos años viene el porcentaje de deserción bastante estable, algún año un poquito más bajo, un poquito más arriba, pero en los últimos años ha aumentado unos puntos porcentuales. La tasa de retención, ¿qué significa eso? Más gente que se queda dentro del sistema. Entonces yo les decía, formación docente, gestión de centros educativos, también necesitamos mejorar qué se aprende y cómo se aprende dentro del aula. Eso también es el marco curricular nacional, que también lo han escuchado en más de una oportunidad. Y también hay un proceso de cómo los docentes están vinculados con la comunidad, cómo lo llevan adelante. Yo te preguntaba más, perdóname, puntualmente está claro el plan de los cuatro puntos, pero cuando vos decías, hacías referencia a la brecha y a los chiquilines que aprenden menos, concretamente en ese núcleo, si hay alguna acción directa, rápida, como para poder incluirlos mejor en el sistema. El principal punto es, las autoridades de la ANEP han tomado una decisión de llevar un programa que es muy fuerte, que son los centros María Espínola. Los centros María Espínola, que están en los lugares con mayores vulnerabilidades, que son centros de tiempo extendido, que están ocho horas los estudiantes, los chiquilines que están dentro de la clase, tienen tres comidas, pero además lo más fuerte de este programa es la permanencia de los docentes, todos eligen por tres años en el mismo centro educativo, y además tienen una referencia, cada uno de los estudiantes tiene una persona que les hace un seguimiento más pormenorizado. Y eso tiene un impacto muy fuerte, de hecho cuando recorremos, hay muchas instituciones que se han reconvertido, hay UTUS y secundarias que se han reconvertido, y que entras a ese centro educativo, y es un centro educativo donde todo el día están surgiendo cosas, donde están pasando muchas actividades, y donde los docentes están trabajando con mayor soltura y con un mayor seguimiento de todos los estudiantes. Entiendo que hay una discusión pedagógica al respecto, o sea, no sería solo por esto, pero la flexibilización de la repetición en los distintos niveles, ¿es parte del precio a pagar para lograr reducir la deserción? Ahí hay una discusión que es histórica, que es una parte académica y otra parte de política pública, porque yo ahora escucho a algunos actores de la educación, colectivos docentes y demás que cuestionan este sistema, sin embargo, cuando el signo era de otro tipo, de otro color, estaban del otro lado demostrador con esta posición. Entonces, lo mismo que pasó con algunos actores que sean afines a la coalición, pero eso es parte, lamentablemente, de algunos discursos que no son los capas más convenientes. Lo que sí está demostrado académicamente y con mucha fundamentación es de que todos no aprendemos a la misma velocidad, de que todos no aprendemos lo mismo a la misma velocidad, y de que muchas veces el castigo de la repetición, porque en definitiva es un castigo volver a repetir todo un año, lo que termina es impactando en las tasas de deserción, pero sobre todo lo que termina es estigmatizando muchas veces. Y además, en los últimos días salieron algunos estudios de carácter económico, el Centro de Estudios para el Desarrollo, estuvo el economista Agustín Iturralde explicando de que además es bastante racional abandonar el liceo. ¿Qué significa esto? De que en el mercado laboral no se te paga más entre, por ejemplo, tener un segundo o un tercero liceo que un sexto año. Es una inversión a largo plazo, en todo caso, ¿no? Vos lográs capitalizarlo, si querés, si lo pensás en esos términos, con mucho mayor nivel de educación, y entonces la tirada es muy larga, ¿no? Y además, cuando uno ve que en poblaciones más vulnerables el largo plazo es mucho más inmediato que el de otras características poblacionales. Entonces, cuando vos entras en esa discusión y expulsás al estudiante del sistema, lo terminás realmente expulsando totalmente y ese probablemente nunca retorne y además no hay suficientes programas y cupos para reinsertarlo de una forma. Después podemos discutir y seguramente gente afín y gente en contra esté en distintos lados de la vereda con esta posición. Lo que es seguro es mejor tenerlo adentro que tenerlo afuera. ¿Tenés presente la comparativa a nivel de números para ver cómo están los centros María Espínola con respecto a una escuela pública promedio en materia de asistencia, permanencia dentro del sistema y nivel de aprendizaje? El número exacto no lo tengo. Con la escuela no lo puedo comparar porque son centros de enseñanza media y ahí lo tendríamos que comparar con liceos y con UTUS. Lo que sí es, cuando lo comparás con liceos o UTUS del mismo perfil, que son en las zonas más vulnerables, es abismal la diferencia. Hay una retención mucho mayor. Y además, también tenés encuestas docentes que demuestran que los docentes están trabajando más a gusto y que están dando una respuesta que antes quizá se daba, pero en forma mucho más focalizada. Entonces, ahora lo que se está haciendo es jerarquizando y extendiendo algo que es una herramienta bien clara para poder hacer más vulnerables. ¿Mejor en cuánto, por ejemplo? ¿Lo qué? Para visualizarlo, me refiero. Que es ampliamente mayor, por ejemplo, la retención o los niveles de aprendizaje. Sí, ampliamente mayor. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. No te quiero decir el número exacto porque culminó en diciembre y hay números que todavía se están analizando. Ahora, si esto funciona tan bien, como vos estás señalando, la idea es extenderlo hasta cubrir la totalidad de los centros educativos o va a ser parcial. En principio, esto es un programa que está focalizado en las poblaciones más vulneradas. Hay un objetivo de 60, ¿no? Sí, hay un objetivo de 60 y, te soy muy sincero, probablemente me gustaría tener muchos más, pero ahí entramos en una discusión que a los actores políticos y los tomadores de decisión nos toca tomar, que a veces lo presupuestal es un poco más restrictivo. De hecho, estos centros son bastante más caros, cosa que estoy de acuerdo, invertir mucho más donde más hay que invertir, pero a veces... Se muestra resultados, ¿no? Y hay que entender. Y acá tenemos además buenos resultados, pero hay que poco a poco ir discutiendo e ir escalando. Porque también un cuestionamiento que muchas veces se hace es algo está funcionando bien, de un día para el otro. ¿Es aplicable a todo el país, con todos los perfiles educativos, con todos los docentes? Bueno, yo les respondería que no y, por lo tanto, es bueno ir asentando las buenas prácticas y, en este caso, llegar a los 60 porque progresivamente se ha ido aumentando. ¿Cuánto se va a llegar a los 60 al final del mandato? No está previsto. ¿Y ahora cuántos hay? ¿Cuántos están funcionando? Están 29. ¿De qué manera están más o menos distribuidos? Porque sé que vos decías, están pensados para las zonas más vulnerables. Comenzaron, por lo pronto, en Flores, donde, digamos, no es donde está más concentrada. En Flores comenzó la elección de horas por más tiempo, que es distinto a los centros de María Espínola. La experiencia de María Espínola no arrancó por Flores. Ahí va. Ahí capaz para separar, Nicolás, los centros de María Espínola, si tú decidís radicar tus horas en un centro María Espínola, vas a elegir por tres años. Es un compromiso que tú tenés. Que eso hay en buena parte de los departamentos. Hay, por ejemplo, en Montevideo, hay en el litoral, en varios lados. Esto que tú comentabas, que es otra parte que a mí entender es un buen avance y es un piloto, es que se va a llegar este año. Se comenzó con el departamento de Flores y se va a llegar a seis departamentos que, en su totalidad, los docentes van a elegir por tres años. O sea, hay varios centros... Es una decisión de ANEP muy fuerte, que cambia algo que siempre se ha criticado. ¿Cuál es el total de liceos que hay en Uruguay? El liceo hay aproximadamente 300, 300 y poco. El número exacto te lo puedo decir. Después también tenés técnico profesional. Son poco 29, son 10%. Bueno, pero también tenés secundarios. Pero ahí en ese caso estás hablando de que estás llegando un 10% en algo que tenés que escalar, que tiene un costo bastante alto y que, insisto, son pilotos que van aumentando, que se están asentando y que hay que tener resultados para poder avanzar y para también golpear las puertas del Parlamento para decir, esto está funcionando, necesito más dinero. Porque no es solamente una decisión de autoridades educativas. Me parece obvio que, está bien, entiendo, no en todos lados la solución es la misma, pero es bastante obvio que es mejor tener esto que un liceo común y corriente, digamos. Bueno, hay una discusión ahí con eso. De hecho, en la campaña electoral estuvo planteado el tema que era parecido, porque la propuesta de Ciudadanos de tener 156, creo que era 136. 136, digamos, y bueno, los centros de María Espinola son los que más se parecen a eso, se hablaba de 136, hay 29, vamos a tener 60, hay un... Faltarían más, ¿no? Me pongo en modo economista y te digo, depende. Lo que también está demostrado es que no todas las poblaciones estudiantiles sostienen un proceso de 8 horas. Eso también, en la enseñanza media, está bastante comprobado de que también en algunos lugares con mucha vulnerabilidad, cuando la propuesta educativa es solamente de 8 horas, o sea, tener una jornada bastante extensa, muchas veces no se puede sostener. ¿Y qué respuesta alternativa hay a ellos? Yo creo que ahí lo que hay que tener es respuesta. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura tiene una respuesta bien clara. Tenemos 22 centros en todo el país, más de 3.000 jóvenes que tienen los ECAP, que son centros, llamémosle, con una pedagogía alternativa, donde está basado en talleres, más asociados al perfil oficios, artes, y en el último tiempo le hemos asignado también robótica y proceso de programación, donde los estudiantes, en un proceso donde también tienen alimentación, tienen un acompañamiento, pero tienen una forma más descontracturada, lo que se llama educación no formal. No es, llamémosle, el aula más tradicional, que probablemente los que estamos en esta mesa lo hicimos, que estábamos sentados en el aula, mirando hacia adelante en nuestros bancos, capaz haciendo alguna picardía y demás, que eso siempre es parte de la juventud, pero no con otro tipo de abordajes, con otro tipo de alcances. La educación no formal incluye, que eso está extendido en los centros juveniles hace mucho tiempo, los clubes de niños, que es abordar de una forma más descontracturada y con un perfil más social la educación. Traslado una pregunta del ex integrante del codicien, Héctor Florid, que nos está mirando. Pregunta si, en función de qué, el interés es entender a los más vulnerables y darle prioridad, cómo se cruza con este dato, que en 2022 se crearon apenas dos escuelas de tiempo completo y se llegó al mínimo de escuelas de tiempo completo en los últimos 25 años y no hay ninguna prevista para 2023. Sería interesante porque Florid y varios más se opusieron a la creación de tiempo completo en su momento. El Frente Amplio estaba en contra de crear escuelas de tiempo completo en su momento. Cuando se dio la discusión de la reforma rama. Sí. No, cuando llegó ahí. No, después, bueno, capaz se dio cuenta que capaz funcionaban y ahora nos está reclamando algo que él en su momento estuvo en contra, que se opuso y que militó en contra. Así que... Me acuerdo a Florid apoyando eso. ¿Eh? Bueno, capaz más recientemente. Pero bueno, igual esto no es una discusión con Florid. Es preocupante igual que... Claro, porque más allá de... Me planté resultados a mí cuando las tasas de exerción no mejoraron durante su gestión, cuando tenía mayor presupuesto y tampoco lo ejecutó de una manera más correcta. Entonces, más allá del debate que entiendo que es una persona muy capacitada, creo yo con ideas equivocadas. Está bien, pero la pregunta concreta es ¿por qué no hay previsto crear escuelas de tiempo completo en 2023? Bueno, eso habría que preguntar a las autoridades de la ANEP en particular, que es la decisión que están haciendo que se está reforzando, por ejemplo, en los centros María Espinole, se está reforzando en otro espacio. Las escuelas primarias, cuando habla de tiempo completo, nosotros tenemos una cobertura prácticamente total del territorio nacional. Estamos hablando de una escolarización muy alta y que la gente en sexto de primaria tenemos una tasa de culminación por encima del 99% y el problema, ¿dónde lo encontramos? En la enseñanza media. Entonces, capaz Florita ahí no puede opinar porque él se encargaba de primaria y seguramente miraba para el costado en lo que sucedía en secundaria, pero secundaria y YouTube es donde está el problema, donde está la tasa de exerción. En primaria termina casi todo el mundo. El problema y la emergencia en este momento es toda la educación, sí, pero principalmente en la enseñanza media. En la enseñanza media estamos atendiendo con estos centros, estamos reforzando muchos aspectos, por ejemplo, la elección de horas, que Florita y tantos más nos animaron a hacer en su momento, quizá por miedo a los sindicatos o porque son parte de los sindicatos. Gonzalo Baroni, Director Nacional de Educación, muchas gracias por estar en revista. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Le digo que era algo que me sonaba, pero bueno, no sé, después si quieren organizamos un debate de Florita y de Baroni. No, no es necesario. Pero es algo que me sonaba y no lo tenía confirmado, pero Floriz fue Director de Escuela de Tiempo Completo, es así como llegó a... No, con mucha capacitación, insisto. Y sus hijos fueron también a Escuela de Tiempo Completo, no se nota. Muy bien.